La verdadera revelación del Espíritu Santo Junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas Por esa razón deseamos invitarte a que te quedes con nosotros Para estudiar juntos diversos temas importantes para este tiempo final en Escudriñando las Escrituras Con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados Que nos guiarán a través de la sana doctrina escrita en la Palabra de Dios Esto es Escudriñando las Escrituras Bienvenidos Dios les bendiga hermanos Reciban un cordial saludo Desde aquí de la Iglesia de Cristo Libertad Un saludo para toda la familia Para toda la familia llamados a conquistar Hasta allá en Estados Unidos, en Oregon Y en todos los lugares donde nos sintonizan En México, también en Guatemala, en Chile Y en todos los lugares donde sabemos que nos sintonizan También aquí verá a nuestra bendita ciudad de la entrada de Copán Un gran abrazo Desde aquí de la Iglesia de Cristo Libertad Primeramente verá les envío un saludo fraternal Dándole gracias al Señor por la oportunidad Verá siempre que nos da la oportunidad y la libertad De poder compartir verá hermanos su palabra Y también pues gracias también verá al apóstol Mario Y a la pastora Luz de Rivera verá Que nos da también la oportunidad y la confianza De poder compartir con todo el pueblo que el Señor les ha puesto a cuidar Así que aquí estamos verá estamos con todo el deseo verá hermanos De poder compartir algo de parte del Señor Y que tremendo verá este programa al cual se le ha titulado Escudriñando la Escritura Y es que en los tiempos en los que estamos viviendo verá Lo cual yo definitivamente hoy más que nunca Creo que estamos viviendo tiempos finales verá Y tiempos peligrosos que verdaderamente con todo lo que vemos en el mundo Todo lo que está pasando realmente es un Para mí es un semáforo en amarillo verá Muy marcado que el Señor está próximo a venir Y hoy más que nunca el pueblo del Señor debe de volcarse verá A buscar la presencia del Señor con todo su corazón Y también a escudriñar realmente las Escrituras Las Escrituras, la Palabra del Señor tiene todo para nosotros los creyentes Para sus hijos, para el pueblo del Señor, el Evangelio del Señor El Evangelio que el Señor nos dejó Es un Evangelio vivo y de poder Y lo más hermoso de todo eso y que esos son los pensamientos que más Presentes tengo actualmente en mi corazón Verá que lo que he estado hablando aquí En la congregación que el Señor me ha puesto a cuidar Es que definitivamente el Evangelio verdadero Verá, el verdadero Evangelio de Cristo Es un Evangelio de poder No de religión Como el programa se llama Escudriñando las Escrituras Antes de entrar en los pensamientos que tengo en mi corazón Para todo el que nos escucha hoy Definitivamente la Biblia nos marca Verá, necesidad de escudriñar las Escrituras De hecho cuando el Señor Jesucristo Estuvo en su ministerio terrenal en esta tierra Allá en Juan capítulo 5 verso 39 Le dice a los fariseos, a los religiosos A los maestros de la ley, a los maestros de la palabra Que ellos escudriñaban su palabra Creyendo que en ella estaba la vida Y ciertamente así es Y todavía en esos pasajes Verá, los fariseos empiezan a discutir Y le dicen, tú también escudriña Para que te des cuenta Le dice, verá Que de Nazaret nunca ha salido profeta Nunca ha salido nada bueno Tremendo, ¿verá? Pero tremendo en las discusiones Que el Señor se enfrentó con los fariseos Y los religiosos que en teoría eran los encargados de enseñar la palabra del Señor En ese verso específicamente el Señor señala algo Que en la escritura, en la palabra de Él hay vida eterna Ciertamente así es Pero En otros versos Como Por ejemplo En Mateo 22 Creo que es en el verso 39 El Señor Le dice a los fariseos Que erran Que erran en todo Que están errando Y creo que en ese momento están hablando del matrimonio Y del matrimonio después de la vida Y el Señor les dice que erran Por no entender las escrituras Si las escudriñaban Sabían que ahí estaba la vida Pero realmente no las entendían Y no las entendían por una simple y sencilla razón Porque no tenían al Espíritu Santo Del Señor adentro En estos últimos En estos últimos días He estado hablando Mucho acerca de la ceguera espiritual Que quizás es un poquito de lo que quiero Compartir con ustedes hoy Así muy brevemente En el tiempo En el tiempo que tengo para Para compartir Espero no rebasar el tiempo Que me Que me fue asignado Pero Definitivamente hermanos amados En este tiempo Nosotros debemos de Buscar con toda nuestra fuerza La presencia del Señor Porque sin ese Espíritu Santo Sin esa llenura No vamos a A entender Podremos conocer Pero no entender Uno de los De los ejemplos Que he estado mencionando Mucho en estos días Ha sido el ejemplo de Pablo Donde Donde nos muestra Hermano Verá A través de la De la vida de Pablo Que Pablo Era un fariseo Y que él fue enseñado A vivir De esa manera Fue enseñado A vivir esa vida O le fue enseñado Lo que debía de hacer Y como debía de hacerlo Y realmente yo en estos días He tenido una pregunta Muy recurrente Y que da vuelta Muchos de mis pensamientos Estaba siéndose a la congregación Verá Será que el Evangelio Es una cultura Heredada Una serie de prácticas Que debemos de aprender Y seguir Como ritos religiosos O definitivamente El Evangelio de Cristo Es para un cambio Total Un cambio Interno Total Y un cambio interno Que se manifieste Pablo como le decía Fue enseñado Fue enseñado A ser fariseo Y según él Lo más tremendo De esto Que según él Eso agradaba A Dios Según él Lo que él hacía O la forma En la que él vivía La forma en la que Él vivía El Evangelio de Jesucristo Según Pablo Estaba haciendo bien Eso le agradaba A Dios Según él Creía que ser fariseo Era lo correcto Y lo tremendo Que en Filipenses Capítulo 3 En Filipenses Capítulo 3 En el verso 5 En delante Él da Una especie De currículum ¿Verdad? Como de referencia Y dice que Él era Circunciado A la octavo día De linaje Dice de Israel De la tribu De Benjamín Hebreo De Hebreos En cuanto a la ley Fariseo Pero en el verso 6 Hay una Una Con una Acotación Que hace él Y lo remarca Dice que En cuanto a la justicia De la ley Él era hallado Irreprensible Es decir Que él Practicaba Sí o sí Esto es tremendo Hermanos Porque Practicaba Sí o sí Y dice que En cuanto a esa Justicia De la ley Él era irreprensible Quiere decir Que él Sí practicaba Lo que le habían Enseñado Y de la forma En que lo habían Enseñado Y yo me Pregunto esto ¿Cómo es Que si practicamos Lo que hemos aprendido En cuanto A la ley En el caso de Pablo Que era la Biblia Que tenían En aquel momento Y estar equivocados Y estar En un error Porque Pablo Estaba en un error Y él Conforme a lo que Aprendió Era el mejor Y dice que Fue enseñado Por el mejor Y él lo recalca Y se fue criado A los pies De Gamaliel Pero nos damos cuenta Hermano Que verdaderamente Pablo estaba Vacío Porque en el verso 7 dice que Todo eso Él lo tiene por basura Con tal de alcanzar A Dice Hermano Aqueo Que es estimado Ahora Que era Jesucristo Entonces Que tremendo Esto hermano Porque Al final Pablo Verdaderamente Estaba vacío Estaba ciego Y en el camino A Damasco Es cuando El Señor Le sale al encuentro Y todos Conocemos esta historia Y fue Un destello De luz Que lo cegó Físicamente Y se le cerraron Los ojos Pero en ese momento Oye la voz Cuando se le cierran Sus ojos físicos Oye la voz Del Señor Que le dice Porque me persigues Y él le dice Quien eres Y soy Jesús Le dice El que tu persigues Entonces mire Que tremendo Esto Cerrado Los ojos Físicos Fue cuando Verdaderamente Pudo oír Al Señor O cuando Verdaderamente Pudo ver Al Señor Y él después Lo dice Que él Vio al Señor Lo vio en Damasco Pero como si tenía Los ojos físicos Cerrados En el caso De los apóstoles Que caminaron Con el Señor Los apóstoles Del Cordero Ellos caminaron Con el Señor Y lo vieron Físicamente Y el mismo Señor Les abrió Su interno Obviamente Enseñándoles Él Pero Pablo No caminó Con el Señor Entonces Pablo Tuvo que verlo Primero espiritualmente Para luego verlo Operar en su vida Y es lo que nosotros Debemos de buscar Porque ninguno De los que estamos Hoy aquí Escuchando Esta pequeña Plática Que nos tenemos Hoy Definitivamente Ninguno De nosotros Caminó físicamente Con el Señor Pero Eso no quiere decir Que algunos No lo hayamos visto Entonces lo tremendo De esto Es que Pablo Tuvo que Ser despertado En su interno Para luego Ver la manifestación Física Entonces Le tuvieron que abrir Sus ojos de adentro Primero Para que los ojos físicos Pudieran ver La verdad Y cuando me refiero A la verdad Me refiero A la revelación De las escrituras Porque las escrituras Él lo dice En ese filipenses Capítulo 3 Verso 6 Que en cuanto A la escritura En cuanto a la práctica De la escritura Él era irreprensible Entonces Tenía el conocimiento De las escrituras Si Pero no tenía La revelación De las escrituras Entonces Las escrituras Tenemos que escudriñarlas Allá hay vida Pero necesitamos El toque interno Del Espíritu Santo Para que podamos No solo conocerlas Sino tener La interpretación Correcta Es impresionante Que hoy en día Verá Las facilidades Que tenemos Hay una cantidad De versiones Bíblicas Hermanos Verá Solo yo creo Que tengo más de 100 Versiones distintas Pero Eso no quiere decir Que cada una De las traducciones Tiene una Diferente Interpretación La interpretación Debe ser la misma La interpretación Del Espíritu Es una sola Entonces Que tremendo Como podemos Estar Como estaba Pablo Creyendo Verá Que estamos Bien Pero realmente Estar ciegos Espiritualmente Hablando Tener una Ceguera Espiritual Y quiero Leerles Algunos Versos Para Dejarles Un par De puntitos Porque al final Lo que le quiero Trasladar En este Tiempo En estos 30 minutos Es Que usted Sepa Que son Aquellas Cosas Que impiden Que ese Conocimiento Que usted Puede estar Adquiriendo Al escudriñar Las escrituras Se manifieste Se vuelva Vida Aquellas Cosas Que impiden Que usted Que sus ojos Espirituales Sean abiertos Para que Esa escritura Que usted Se dedica A escudriñar Cobre Esa vida En nosotros Y sea manifiesta En nosotros Acompáñeme Al libro De Galatas En el capítulo Uno En el verso Quince Galatas Capítulo Uno En el verso Quince Dice de la Siguiente Manera Pero cuando Dios Que me apartó Desde el vientre De mi madre Y me llamó Por su gracia Mire esto Mire lo que dice Ahí en esos versos Ahí se lo dejé Subrayado Tuvo a bien Revelar A su hijo En mi Para que yo Le anunciara Entre los gentiles Y dice ahí No consulte Enseguida Con carne Y sangre Mire lo que dice En esos versos Lo voy a volver a leer Sobre toda esa parte Donde dice Tuvo a bien Revelar A su hijo En mi Para que yo Le anunciara Es decir Que los que Vamos a anunciar El evangelio El evangelio De Jesucristo Debe de ser Cristo Revelado En nosotros Mire que tremendo Mire que tremendo Esto hermano Y dice ahí En los versos Siguientes No le voy a leer Todos los versos Ahí los lee Usted En su casa O si quiere Ahí en los comentarios Puede dar sus aportaciones Y con todo gusto Aquí Intentaremos contestarles Si tiene preguntas También con todo gusto Mire que tremendo Esto Dice Tuvo a bien A revelar A Cristo En mi Y si seguimos Leyendo En el verso 17 Dice que No se fue Inmediatamente A Jerusalén Después de la revelación Después Entró Verá Ustedes conocen La historia En la casa De Simón Ahí llegó Ananías Le impuso manos Le cayeron Las dos escamas De los ojos Y ya pudo ver Pero ya tenía Sus ojos espirituales Activos Y ahí tuvo la visión Cuando sus ojos Cerrados estaban Hermanos físicos Estaban cerrados Tuvo la visión Y luego llegó Ananías Y sus ojos abiertos Fueron Sus ojos Perdón Físicos Fueron abiertos Quiere decir Que la administración De la apertura De su vista espiritual Interna Después se manifestó En su vista Física Y miren que tremendo Porque no se fue Pablo de una vez A Jerusalén Después de eso Sino que dice Que se regresó A Arabia Dice en el verso En el verso 17 y 18 Se regresó Entró una vez más En Damasco Y se quedó ahí Tres años Tres años Y después Se fue a Jerusalén Para conocer a Pedro Porque Pedro Era el referente De los doce apóstoles Y dice que estuvo Con Pedro Quince días Entonces miren que tremendo Esto Que se fue Tres años A Damasco ¿Sabe qué hermano? Fue otra vez A ser enseñado Pero no Con una nueva doctrina Con una nueva interpretación No Sino que la enseñanza Que ya tenía La doctrina El conocimiento De la escritura Que ya tenía Cobró vida Quiere decir Que en esos tres años Se dedicó otra vez A estudiar Escudriñar la escritura Pero ya con la luz Del espíritu Entonces esto nos muestra La vida de Pablo Es tremenda Porque nos muestra Que el evangelio No solo es Una cultura aprendida No solo es Un par de versos Que nos los aprendemos De memoria Sino que también Es una revelación Interna Que debe de causar Una revelación interna Sobre todo En aquellos Que exponemos La palabra O que anhelamos En algún momento Exponer la palabra Del Señor Después de la revelación Interna Las cosas Que aprendemos Se vuelven Vida Esto es lo tremendo No solo es De aprender Y aprender Y aprender Aunque es importante La enseñanza Es tan importante Hermano La enseñanza Nos ayuda Incluso a regenerar Nuestras células Del cerebro Yo sé Verá Que el apóstol Mario Es experto En estos temas Verá De la renovación De la mente Y de todo esto Entonces Que tremendo Que después Del toque Del espíritu Todas aquellas Enseñanzas Van a cobrar Una vida En nosotros Ahora Después vamos A poder Predicarlas Porque el evangelio No solo es Una cultura enseñada Porque si no Solo vamos a estar Como estaban Los fariseos O como Lo hacen Los legalistas Porque los legalistas Para mi El legalismo No es No se ponga No use Que se yo Pelo largo Para los varones Las mujeres No se corten el pelo No use Falda corta Eso no es legalismo Hermano Legalismo Para mi Así lo interpreto yo Es decir No haga Cuando nosotros Lo hacemos Eso es ser legalista No oiga No vea No diga No haga No respire Por favor Cuando nosotros mismos No practicamos Lo que enseñamos Eso es ser Un legalista Y Pablo venía De un mundo lleno Pero lleno De preceptos Y de órdenes Hermano Pero en el camino A Damasco Eso externo Esa cultura Aprendida Pan Se cerró Y se le abrió La visión espiritual Y lo más tremendo Es hermano Que una vez Que se cierran Sus ojos físicos Verá Y recibe la orden Ahí en Hechos Capítulo 9 Creo que es en el Verso 6 Dice Entra A la ciudad Y se te dirá Ahora mire que tremendo Porque antes Se te dirá Lo que debes de hacer Se te dirá Lo que se debes De ir haciendo Entonces Que tremendo Que antes Se le enseñó Lo que debía de hacer Y como debía de hacerlo Pero cuando le abren Los ojos internos Del Espíritu Entonces el Espíritu dice Tú entra Y se te dirá Lo que debes De ir haciendo Aquí las instrucciones Hermano El Espíritu Ya las va Ya las va enseñando En medida Vamos caminando Sobre todo En fe Entonces Por las prácticas Por la cultura Nada más enseñada Sin el toque Del Espíritu Hermano No vamos a poder Definitivamente Jamás vamos a poder Cambiar Jamás vamos a poder Jamás vamos a poder Vivir la vida Que verdaderamente El Señor Hermano Soñó para nosotros Verá El propósito Que Dios Ha soñado Para nosotros Entonces en estos Breves minutos Yo lo que te quiero Enseñar En esta En esta pequeña Verá Y siempre con mucha gratitud Para el apóstol Mario Y su esposa La pastora Luz Verá Por el privilegio Y la confianza Que me tienen también De poder aquí Usar su espacio Verá Para platicar con ustedes Y estoy aprovechando también Para que Verá La ciudad Aquí En nuestros medios También Están viendo también Esta Esta pequeña No sé si se le puede decir Enseñanza Verá Pero bueno Usted tenga libertad Ahí verá De aportar De argumentar Se vale argumentar Pero se vale argumentar Con argumentos bíblicos Verá No con Filosofías de hombres Sino que con argumentos bíblicos Cuando uno tiene dudas Acerca de algo Pregunta Y la respuesta Debe tener un fundamento bíblico Como lo que estamos hablando En este momento Como lo que le estoy diciendo Con base bíblica Le estoy diciendo Que Pablo Dice en Filipenses 3.6 Que él en cuanto a la justicia De la ley En cuanto a la práctica De la ley Él era irreprensible Tenía todo el conocimiento Cuando le mencioné Que en Juan El Señor le dice A los fariseos Que escudriñan Las escrituras Tremendo Que tenían todo el conocimiento Pero no tenían revelación Y por eso erraban En todo lo que hacían Porque no tenían Revelación de la escritura Que no es lo mismo Eran normas aprendidas Entonces Tremendo que cuando no tenemos Ese toque espiritual Cuando no tenemos Ojos espirituales abiertos Lo único que vamos a hacer Es ser fariseos Y lo único que vamos a lograr Es formar fariseos Que creo que es lo que Actualmente está pasando No digo que en todas En todas partes Pero en la gran mayoría El evangelio se ha convertido En eso Y el Señor lo advirtió ¿Verdad? Advirtió de los falsos maestros Advirtió de los falsos ministros Advirtió De que iban a haber ciegos Guiando ciegos Eso le dijo a los fariseos Y por eso Especialmente nosotros Los ministros Debemos de buscar El toque del Espíritu Santo Para poder Abrir nuestros ojos Y poder enseñar La verdad Y poder llevar Aquellos que nos escuchan A que vean La verdad como es Entonces déjeme mostrarle Un par de puntitos Que evitan Esto es lo más importante De lo que le quería enseñar Hoy Verá Quiero mostrarle Algunos aspectos O razones Las razones Que impiden Recuperar La visión espiritual O Las razones Que impiden Que sus ojos Espirituales Sean abiertos Eso es Quizás una de las partes Más Fundamentales Que quiero mostrarle El día de hoy Las razones Por las cuales No son abiertos Nuestros ojos espirituales Así que venga conmigo Así muy rápidamente Y recuérdese Verá Se vale argumentar Siempre y cuando Sea Con la escritura Verá Y sin el ánimo De pelearnos Y enojarnos Porque la palabra Del Señor No es para eso Entonces mire esto Las escrituras En Marcos Capítulo 8 Verso 18 Dice Ahí hermano Verá Que teniendo Teniendo ojos No veis Y teniendo oídos No oís Mira esto hermano No podemos pasar por alto Que existe En medio del cuerpo De Cristo Por lo que el Señor Les está preguntando Ahí está el verso Ahí se los pongo en pantalla Marcos 8 18 No podemos entonces Por este verso Pasar por alto Que hay grupos De hombres Y de mujeres Dentro de Nuestros campamentos Dentro del pueblo Del Señor Dentro del De los creyentes Del conglomerado Llamado iglesia Del conglomerado Llamando cristianos Que tienen hermano Amado O no tienen Sus sentidos espirituales Abiertos Que no tienen Sus ojos espirituales Abiertos Y esta porción De la escritura Lo confirma Y esto es tremendo Aunque Vemos No vemos Entonces imagínese Que aunque usted vea Que la Biblia dice Que por sus llagas Hemos sido sanados Que usted no lo pueda ver No lo pueda ver Porque no hay espíritu No hay revelación Y no lo va a poder ver A Pablo El toque del espíritu Le manifestó Su visión En lo natural Recuperó Su visión Natural Entonces Esto es tremendo Viendo No vamos a ver Entonces Viendo Que el pecado Es pecado No vamos a poder Dejar de pecar Y esto nos va a llevar ¿Sabe qué? A vivir una vida Hermano De mentiras A vivir una vida De engaños Una vida De 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 esconder Nada más Los pecados ¿Verdad? Por eso el Señor Les dijo A sus discípulos Que debían De enseñar A guardar Los mandamientos No obligar A la gente Sino que Enseñarles Y esa palabra Enseñar Significa Entre muchas cosas Dar el ejemplo Sobre todo En el hebreo Entonces Sin tener una visión Espiritual abierta Vamos a Ser formados En fariseos Que vamos a esconder Pecados A maquillar Pecados Y de la misma forma Todo lo que nos escuche Lo vamos a formar O convertir En un fariseo No va a haber Verdadera conversión Sino maquillaje Ocultamiento De pecados Entonces En vez de Evolucionar Porque dice La Biblia En proverbios De que la vida Del cristiano Es como la luz De la aurora En aumento En aumento En aumento En aumento En aumento Hasta que el día Se vuelve perfecto Pero cuando Realmente no evolucionamos Entonces Si no estamos viendo Con ojos espirituales Si nuestros sentidos espirituales Están apagados No vamos a ir En ese proceso De aumento Puede ser que Lo más Lo menos Dañino Que nos puede pasar Es que nos quedemos Estancados Pero lo más terrible Es que empecemos A involucionar Entonces veamos Esas razones Mire la número uno Déjeme Me tomo aquí Un mitraguito De café En lo que usted va A la escritura En el libro de Hebreos En el capítulo 5 Verso 13 Dice ahí Hebreos Capítulo 5 Verso 13 Porque todo El que Toma Solo leche No está Acostumbrado A la palabra De justicia Note que Se lo subraya ahí Porque es Niño Verso 14 Pero el alimento Sólido Es para los adultos Los cuales Por la práctica Tienen los sentidos Ejercitados Para discernir El bien Y el mal Entonces aquí En esta porción De la escritura El punto número uno Por lo cual Hermano No se nos abren Nuestros ojos espirituales Es por la falta De práctica Por la falta De equipamiento Y ejercicio Esto impide Conocer la necesidad De la vista espiritual La falta De ser Equipados Nosotros debemos De amar esto Hermano En estos tiempos No podemos estar Limitando Pero es que El pastor Es que el apóstol Predica demasiado Largo No hermano Esto debe de ser Nuestro 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 Deleite El estudio De la palabra Y la práctica De la misma El ejercicio Entonces Para poder Dice ahí hermano Discernir entre El bien y el mal Entonces ¿Cómo se van a abrir Nuestros ojos espirituales? Practique Equípese Todo lo que sea Que aporte Enseñanza A su vida espiritual Agárrelo Y póngalo En práctica Y de esa manera Van a ser Abiertos Sus ojos espirituales Y va a empezar A discernir Entre el bien Y el mal El punto número dos Está en el libro De Efesios En el capítulo uno En el verso 18 Efesios Capítulo uno Verso 18 Dice Mi oración Note y se lo ponga En amarillo ahí Mi oración Es que los ojos De vuestro corazón Sean iluminados Para que sepáis Cuál es la esperanza De su llamamiento Cuáles son las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Entonces aquí El segundo punto Es fe En primer lugar Verá Porque para orar Hay que tener fe Fe para creer Que se puede pedir A Dios En oración Que abra Nuestros ojos Espirituales Entonces Que impide Hermanos Que Que sus ojos Espirituales Sean abiertos Pues la incredulidad En primer lugar Hermano La incredulidad Y número dos La falta De oración Y creo que eso Si es un mal Esa es una verdadera Pandemia Mire Porque realmente Se nota Cuando tenemos Una vida de oración Se nota Se ve reflejado Y creo que El diablo Que Satanás Es tan astuto Y que el Señor Lo reprenda Definitivamente Hermano Verá Le ha quitado O nos ha engañado Restándole así Importancia Aspectos tan importantes En nuestra vida Como la oración De verdad Que la oración Es La única manera Que tenemos De comunicarnos Con el Señor Entonces El no orar O El orar Sin fe Va a impedir Que se abran Nuestros ojos Espirituales Ya sabe Verá Que ahí puede Enviar sus Preguntas O comentarios También En el segundo Libro de Reyes Mire que Le quiero dar Otro punto En el segundo Libro de Reyes En el capítulo 6 En el verso 17 Dice Eliseo Entonces Oró Y dijo Oh Señor Te ruego que abras Los ojos Para que vea Y el Señor Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí Que el monte Estaba lleno De caballos Y de carros De fuego Alrededor De Eliseo Entonces Que impide Que tus ojos Espirituales Sean abiertos No tener Una autoridad Espiritual Y este es un punto Bien delicado Hermano No tener Una autoridad Espiritual Que ore A Dios Para que sean Abiertos Nuestros ojos Espirituales Miren Hermano Amado Nos abre Sin ojos Que no Que no Tengamos En poco O que no Desconozcamos Las ardides La metodeia Los métodos El modus operandi Las tinieblas De como opera Satanás Satanás Las trampas Las trampas Y las estrategias Que usa Y una de esas Estrategias Es que disfraza Que se disfraza Como ángel De luz Y que a sus ministros Los disfraza Como ángel De luz También Entonces Necesitamos Nuestros ojos Espirituales El toque Del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Nos guíe Hermano A reconocer Verdaderas Autoridades Si hay Si hay Cobertura Espiritual Si hay Paternidad Espiritual No estamos En contra De esa Doctrina Pero estamos En contra De la Doctrina Manoseada Verdad Que nos llevan A ensalzar Hombres A que no se puede Ni siquiera Contradecir Hermano Verdad Porque entonces Estaríamos Fuera de la Voluntad Del Señor No Verdad Ahora si Necesitamos Un verdadero Ministro Del Señor Que ore Por nosotros Y nuestros ojos Espirituales Van a ser Abiertos Y vamos a ver La verdad Le voy a contar En mi caso Así fue Hasta que Encontré El verdadero Ministro Del Señor Y empecé A ver Con claridad Lo que es Y lo que no es Entonces Pablo Oraba por los creyentes En Éfeso Y estos hermanos Volvían a la verdad Fueron despertados Gente que tenía Mucha conocimiento Pero que no tenía Espíritu No tenía ojos Espirituales Abiertos Y Eliseo Oró por su criado Y este pudo ver Entonces hay una señal Ahí Verdad De quien es Una verdadera Autoridad espiritual Luego Otro punto En Apocalipsis Capítulo 3 Verso 17 Porque dices Soy rico Me he enriquecido Y de nada Tengo necesidad Note esto Ahí se lo subrayé De nada Tengo necesidad Y no sabes Que eres un miserable Y digno de lástima Y pobre Ciego Y desnudo Verso 18 Te aconsejo Que de mi Compres oro Refinado Por fuego Para que te hagas Rico Y vestiduras Blancas Para que te vistas Y no se manifieste La vergüenza De tu desnudez Y colirio Para ungir Tus ojos Para que puedas Ver Entonces Que va a impedir Que tus ojos espirituales Se abran La autosuficiencia El pensar Que no necesitamos Ya a Dios Hermano Porque estamos sanos Porque estamos bendecidos Porque a pesar de todo A nosotros Nos va bien La autosuficiencia Puede evitar Que se nos abran Nuestros ojos espirituales Hermano Y esto nos puede llevar A la destrucción Por eso el Señor Le dice ahí La verdad En el verso siguiente La verdad Que eres un miserable Digno de lástima Entonces Que necesitamos Colirio Para ungir Nuestros ojos La unción Nos abre Hermano El declararnos Necesitados Del Señor Entonces la unción Va a operar En nosotros Trayendo libertad Quiero avanzar Hermano Vengan conmigo En Lucas Capítulo 4 Verso 18 Tal vez Los hermanos Que me asisten Me pudieran decir Cuanto tiempo llevo Por favor Miren lo que dice Lucas 4 18 El Espíritu del Señor Este es lindo Este es uno De los versos Lucas 4 17 18 Isaías 61 Es de los versos Más hermosos De la escritura Dice aquí El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha Ungido Dios A ver Permítame hermano A ver cuánto tiempo Dice 35 minutos 5 minutitos Y termino Dice aquí hermano Verán Que el Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para anunciar el Evangelio A los pobres Me ha enviado Para proclamar libertad A los cautivos Y la recuperación De la vista A los ciegos Para poner en libertad A los oprimidos Entonces la falta De liberación En algunas áreas De nuestra vida O en algún nivel De nuestra vida Impide la apertura De nuestros ojos espirituales De nuestra vista espiritual Tenemos que buscar Hermano De verdad Ser libres Tenemos que anhelar La libertad En lo corto Que llevo Verá De ministerio Ya son varios años Pero para mí Es poco hermano He visto Verá Como la liberación Pues yo he sido objeto Verá En tres oportunidades El Señor Me ha ministrado Liberación Dos de ellas Han sido por mano De nuestro apóstol Mario Realmente hermanos Amados He visto otras almas Que no anhelan La liberación Y que la vida Realmente no les cambia Entonces aunque Aunque ven No ven Porque no Tienen la necesidad De ser libres Nosotros tenemos Que llegar a ese punto De decir Necesito ser libre En todas las áreas De nuestra vida Verá Todos estamos En un proceso De restauración En este Caminar en el que estamos Así que la falta De liberación Debemos de buscar La libertad Hermanos Debemos de buscar La libertad Debemos El apóstol Mario En estos cultos Ha estado hablando En nuestros cultos Pasados De las almas Florecientes De como Se ve el fruto Del espíritu En aquellas almas Que van siendo Restauradas Y pero esos frutos No se van a dar Si nuestra alma Está cautiva Entonces necesitamos Buscar hermano Nuestra liberación Y voy Aterrizando Verá Porque ya Rebasé El tiempo Así muy rapidito En Mateo Capítulo 7 Verso 3 Dice ¿Y por qué Espiritual Activar Todo ministro Debe tener disciplina De auto examinarse Para mantener Su visión espiritual Activada Esto es lo que Hacemos en la mesa Del señor Es sentarnos Y auto evaluarnos Ahí en Primera de Corintios 11 Dice que si nos juzgamos A nosotros mismos No seremos juzgados Entonces necesitamos Hermano De verdad La auto ministración La auto limpieza Y si tenemos Autoridad Hermano Entonces ir Con nuestra autoridad Si en algún momento De nuestra vida No podemos Luchar solos Con una Afección espiritual Y estoy Aterrizando La última razón En Primera de Juan Dos once Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A donde va Porque las tinieblas Han cegado Sus ojos Entonces Finalmente Vivir con odio Enceguece Nuestros ojos espirituales El odio La falta de amor Oscurece Y destruye Hermano El discernimiento espiritual Bueno Lo intenté Verdad De no rebasar El tiempo Hermanos amados Pero Pero espero Que este pequeño Este pequeño Tiempo Que nos tomamos Para Para compartir Lo motive Hermano Lo motive A buscar A Dios De todo corazón Que lo motive A buscar Ser libre Que lo motive A recibir un toque Del Espíritu Santo Hermano En Romanos Uno dieciséis Y diecisiete Dice que el Evangelio Es poder de Dios Y en el Evangelio Dice En el verso Diecisiete La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Entonces El Evangelio De Dios Es poder Y ese poder Se revela Se revela Por fe Por fe Y para fe Es decir Se revela Aquellos Que se han Abierto Sus ojos Espirituales Verdad El Evangelio De Cristo Es mucho más Hermano De meternos En una iglesia De decir Soy del ministerio Tal Soy del ministerio X El Evangelio De Cristo Es poder Para manifestación Para vida Y ese poder Es para que lo vivamos Aquí En esta tierra Aquí Entonces Cada vez que nos exponemos A la palabra del Señor A un mover espiritual A un mover profético A un mover apostólico Hermanos Como por ejemplo Ustedes hay en Oregon Tremendo mover Poderoso que tienen Hermanos Definitivamente Se debería de ver Manifiesto En nuestras vidas Espero que con esto Que les he compartido Espero haberme dado a entender De verdad lo motive A buscar A Dios de todo corazón En el espíritu A buscar un toque del espíritu Que sus ojos sean abiertos Como Pablo Para que todo lo que hemos aprendido En los años Que han transcurrido Hermano Cobren vida Le voy a contar Que el año pasado Así empecé el año pasado Fue un año tremendo Para mí Ese año de reconciliación Porque Nuestro apóstol Mario Me hizo una pregunta Iniciando el año Me dijo ¿Cuántas proclamas Llevasme? Veinte Le dije Y me dijo ¿Cuántas de esas Han cambiado tu vida? Me Mira hermanos Me impresionó Y me caló Tanto esa pregunta Que dije yo Dios mío Dios mío Cuánta palabra expuesta Y yo todavía Sigo con algunos Problemas Y le cuento Que siendo ministro Desde esa Que me empezó A dar vueltas En mi espíritu Eso hermano En mi corazón Empecé a buscar Un cambio real Y creo que El tiempo siguiente Ha sido un tiempo De bendición Así que Espero haber sido También yo de bendición Para ti Y que esto Te motive Que te motive A buscar Que te motive A despertarte Que te motives A meterte En la presencia Del Señor Que te motives A decirle al Señor Que quieres ver Que quieres ver Con los ojos De adentro Para que estos ojos De afuera Vean la realidad Vas a entender El tiempo en el que estamos Vas a entender El por qué te sucede O te dejan de suceder Cosas Vas a entender Muchas cosas Hermano Y vas a empezar A vivir El verdadero evangelio De Jesucristo Bueno Por mi Eso es todo Doy las gracias Verá Obviamente Siempre Y primeramente Al Señor Por hacernos Partícipe De su ministerio Así lo dijo Pablo a Timoteo Vean Que daba gracias En la versión pechita Ese verso Dice Doy gracias al Señor Por hacernos Partícipe De su ministerio El ministerio Es de Dios Y doy gracias En primer lugar A él Por este privilegio Pero también Al apóstol Mario A la pastora Luz De Rivera Que nos dan El privilegio También de exponerle A su pueblo Verá El pueblo Que el Señor Le ha dado a cuidar Y nos tienen La confianza También Así que Por mi Lo dejamos Hasta aquí Ya sabe Que si Verá Si Si manda Sus preguntas Ahí seguramente Con todo el amor Del Señor Se las vamos A responder Le mando Un gran abrazo Allá a la distancia Desde aquí De la Iglesia De Cristo Libertad En la entrada Copán Honduras Aquí está su casa Aquí les esperamos Verá Reciban un fuerte abrazo Hasta allá Toda la familia Llamados a conquistar De la familia Llamados a conquistar Aquí en Honduras Les mandamos un fuerte abrazo A todos hasta allá Apóstol gracias Pastora gracias Que Dios los bendiga Y ahí estamos Hasta pronto En estos tiempos De confusión De desinformación De apostasía Y de malas interpretaciones De la palabra de Dios Es necesaria Es necesaria La verdadera revelación Del Espíritu Santo Junto con el estudio Teológico Hermenéutico Y con la etimología De las palabras Bíblicas Esto fue Escudriñando las Escrituras Con los pastores Mario y Luz Rivera Y otros ministros Invitados Que nos estarán guiando A través de la sana doctrina Escrita en la palabra De Dios Quédate pendiente De nuestra próxima emisión Y te invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestra página web